Música Amigas y amigos, hoy les invito a que visiten el canal de mi amiga Sanguita Creature, quien está cumpliendo un aniversario más en este maravilloso mundo de las manualidades. Por tal motivo, está llevando a cabo un porteo internacional, en el cual regalará varios de sus hermosos trabajos, a lo cual yo me sumo aportando dos de los míos. En la caja de información que está abajo de este video, les dejo un enlace que los llevará al video donde se les muestran las bases para este sorteo. Sanguita, sabes que te aprecio muchísimo, respeto la gran artista que eres y sobre todo al gran ser humano. Música